¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoka's Kitchen. Bueno, hoy vamos a hacer unas hamburguesas dominicanas sin gluten. Sí, no vamos a utilizar el pan, sino que vamos a usar los plátanos verdes o plátano macho. Cuando lo hacemos así como lo vamos a hacer hoy, se le llaman patacones. Yo voy a utilizar carne molida de res, bien sazonada, y luego voy a hacer albondiguitas, deliciosísimos. Y es que en la gastronomía dominicana utilizamos estos plátanos verdes, plátano macho, tostones, como usted quisiera llamarle, en muchísimos de nuestros platillos. Y no podía faltar también hacerlos de hamburguesas. Sorprendan a su familia con algo nuevo, casero, delicioso. ¡Comencemos! Muy bien, yo tengo 600 gramos de carne molida de res. Me gusta sazonarla antes para que vaya agarrando ese sazoncito. Vamos a ponerle una cucharada de cebolla molida. Una cucharada de ajo igual molido. También, media cucharadita de orégano molido. Media cucharadita de pimienta. Y media cucharadita de sal. Yo voy a hacer, a marinarla aquí, dejarla que vaya agarrando esos sabores. Muy bien. Voy a hacer bolitas. Acuérdense que son hamburguesitas pequeñas. Entonces, vamos a hacer nuestras bolitas y dejarlas listas ahí. Ya al momento de usarlas o freírlas es que las voy a aplastar. Recuerden que, como son hamburguesitas pequeñas, vamos a hacer las bolitas así, de aproximadamente una cucharada sopera. Las vamos a formar, las vamos a dejar listas para a ratito cuando las necesitemos. Solamente las aplasto y las frío. Lo más parejita posible. Tenemos lista. Vamos a dejarla aquí. La reservamos en lo que vamos a pelar ahora nuestros plátanos. Muy bien. Vamos a pelar nuestros plátanos. Tengo tres plátanos machos. Removemos cáscara. Fácilmente. Y eso mismo vamos a hacer con los demás. Listo. Vamos a tratar de cortarlos en partes iguales. Depende del tamaño del plátano que consigan. Ese yo lo estoy partiendo en tres partes. Igual este. Entonces vamos a proceder a freírlos. Bueno, en nuestro sartén vamos a agregar suficiente aceite de freír que cubra los plátanos. Bueno, ya que nuestra aceite está bien caliente, vamos a agregar nuestros plátanos. Vamos a dorar bien de ambos lados. Que yo voy moviéndolo cada minuto para que se cozan bien. Porque es que si los saco y todavía no están dorados o cocidos, al momento de aplastarlos se le van a romper. Entonces ya no funcionaría para hacer las hamburguesitas. Ya están dorándose. Se le faltan unos 30 segundos más. Listo, vamos a sacar y a escurrir un poco. Solo esperar que se escurran un poquito porque lo necesitamos así caliente para poder aplastarlos. Tenemos el primero. Los vamos a dejar aquí reposando para al final freírlos de nuevo porque lo que queremos es que quede bien crujiente. Es lo último que vamos a hacer. Ahora vamos a preparar la carne. Bueno, voy a ir aplastando algunas de las bolitas para hamburguesa. Lo mejor de todo eso es que no tienen que quedar perfectas nuestras hamburguesitas. Y vamos a hacer lo mismo con todas. Ya puse a calentar mi sartén. Para que comencemos a freírlas de una vez. Solo voy a agregar un poco de aceite de oliva. Ya está caliente mi sartén. Y yo voy a agregar mis rollitos de hamburguesas. Y yo voy a bajar de calentira. Vamos a montar un poco de almid Surprise. Que es lo mismo que tenemos que buscar a la cama de estos fluj fatos. Muy bien, vamos a voltearla. ¿Ven qué lindo color? Ahora que ya están unos tres minutos antes, le voy a poner queso mozzarella. Y queso cheddar rallado. Un poco a cada una. Eso va a estar delicioso. Bueno, ya que se derritió en un 90% del queso, yo las voy a sacar. Perfecto. Se va a terminar de derretir arriba ese quesito. Reservamos. Poner unas tiras de tocino ahumado, también a dorar. Como siempre les digo, el tocino pega con todo. Y son hamburguesitas, así que... Está listo nuestro tocino. Vamos a sacar. Lo último que vamos a hacer es pasar nuestros fritos y solamente dorarlo, porque acuérdense ya lo cocinamos. Ahora solamente dorarlo unos dos minutos aproximadamente, que queden crujientes. Muy bien, ya nuestros fritos están. Miren qué colorcito tan bonito. Están bien crujientitos y doraditos. Muy bien, voy a armar mis hamburguesitas. Ponemos los fritos primero. Vamos a poner una lechuguita cada uno. Espérense que son hamburguesitas que estamos haciendo. La lechuguita. Vamos a poner una rodajita de tomate. Le vamos a poner nuestro aderezo, como ya le dije. Mayo queso, como le llamamos. Un poquito. Ahora, vamos a ponerle nuestro hamburguesitas que preparamos. Y algo muy importante que no puede faltar. Tocino. Un doradito. Un tocino. Le vamos a poner la... Otra capa. O una tapa. De... Otro plátano. Y al que le guste. Sus pepinitos. Coronamos así con pepinitos. Qué hermosos, ¿verdad? Disfrútenlo. Terminamos por hoy. Qué apetecible. Qué apetecible se ven. Pero también sé que no va a quedar ninguno en la mesa cuando los preparen. Un tip que le quería dar es que, como son plátanos verdes, es preferible comerlos así, cuando los fríen, bien calientitos. Porque lo crujiente es que va a ser la diferencia. Seguro vieron el video, como lo pasé dos veces por el aceite y lo dejé hasta el final. Esa es la consistencia que queremos. Y también la salsita que hice, muy sencilla. La usamos mucho. Le decimos salsa rosa porque es solamente ketchup, mayonesa y un poquito de mostaza. Le llamamos mayo cashew. Ya saben. La receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse, denle like. Espero sus comentarios. Bueno, nos vemos otra vez aquí en Jocas Kitchen. Chau. Chau.